Siempre hay potipa, pumín de jazmín, anden bollegua, rosa, puta y té Barrio Varadero no te olvidaré, cuna de mi infancia de agua y agua Tu linda placita, la Loma Clavel, barrio San Jerónimo hermoso Vergel Allí en tu escuela aprendí a leer, y en tus jardines florecí ayer Delirios de todos, y tapo y tapunta, en sus aguas tibias, coge la ilusión Esas tardecitas, bañadas de sol, junto a esas playas, mi primer amor Siempre hay potipa, pumín de jazmín, anden bollegua, rosa, puta y té Barrio Varadero no te olvidaré, cuna de mi infancia de agua y agua Tu linda placita, la Loma Clavel, barrio San Jerónimo hermoso Vergel Allí en tu escuela aprendí a leer, y en tus jardines florecí ayer Delirios de todos, y tapo y tapunta, en sus aguas tibias, coge la ilusión Esas tardecitas, bañadas de sol, junto a esas playas, mi primer amor Esto es Paraguay Paraguay